hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper bien en esta ocasión les traigo un unboxing más el que corresponde a lo que es la campaña 2 de arabella y pues me llegaron dos cajitas está mediana y una súper pequeñita además de que fuera de ella pues me llevo lo que es este recipiente rectangular que trae por dentro lo que es un cucharoncito dice es un bote multiusos con dosificador este me parece que es un premio no recuerdo bien exactamente si logro encontrar el flyer o saber de qué que no 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 recuerdo me perdí por ahí les voy a dejar este de qué fue y este pues ya se lo voy a dejar a a mi hijo para que aquí ponga lo que son las croquetas de las mascotitas y con su cucharoncito creo que le va a servir mucho y ya anda muy contento con él porque ya le dije que se lo voy a dejar y este es el folleto en el que venían pues las cositas que ahora sí que me encargaron ya saben que cosita que no les pueda mostrar o no les pueda abrir les voy a estar dejando lo que es la imagen de cómo aparece el folleto y disculpen la sombra está bastante nublado pero como que ya no quiso llover lluvio hace dos tres días y ahorita ya no pero así está el día como que me dio bipolar algo así como yo y esta caja no se deja abrir le ponen bastante bastante silicón yo creo que la voy a abrir aquí toda chueca disculpen el sonido y lo primero que aparece aquí es la lista de surtido como ya sabemos toda apachurrada y la cajita en sí pues así luce lo primero que aparece aquí es esta que es la luna la fragancia luna que no sé yo creo que ya me la mandaron en reemplazo de otra porque no recuerdo haberla solicitado o allá ya me acordé creo que venía con él con el paquetito de la lipstick y si ya me acordé que fue un encargado me parece que venían juntas con la lipstick a ver si aparece por aquí y pues otra fragancia que me aparece es esta de serenela que miren la cajita llegó súper maltratada aunque pues ya la cajita no tiene mucho que ver pero viene sellada trae un yurex como un pedacito de cinta y pues la voy a acabar de rematar de maltratar yo y esta pues es para mí es de las que tenía de deseos y miren está súper bonita una zapatilla de cristal como la de cenicienta y me imagino que la tapita pues es el tacón y el atomizador viene así está súper curiosita la botellita y también me llegó esta abierta que es de arabe la natural de argán me parece miren está bien así como si simulara no sé una gota no sé cómo se me afigura y también me llegó esta que es la extravagance pero esta es para el caballero no viene sellada entonces pues no la voy a atomizar se las muestro así de esta tengo ganas pero la rosita esta no se quita la tapadera ay si se quitó pero creo que solamente se abre de aquí ya la arruine espero tenga solución si no ya me la a ver si me la quieren así si no ya me la tendré que quedar aunque pues no hay problema se la puedo dejar a mi hijo y miren estos pequeños recipientes que son gelatineros y son cuatro piezas con sus cuatro tapitas están súper pequeñitos yo realmente me imaginé que eran un poquito más grandes y de estos no me acuerdo cuántos jueguitos fueron pero por lo mientras apareció ese y también esta fragancia que es la sexy dream que esta no recuerdo verla encargado y se me hace que ya también me la enviaron por reemplazo de alguna cosa y tal cual miren aquí en lo que es mi factura dice te informamos que debido a una gran demanda nos vemos a la necesidad de sustituir el producto que aparece a continuación sin embargo pensando en ti dichas sustituciones de mayor valor al original cosa que no es verdad y son un montón de cosas miren es el arabela que esto son ni tu colonia con atomizador me la cambiaron por el apasionato después bambina amorosa me la cambiaron por sexy dream arabela dark queen labial líquido me lo cambiaron por arabela pop art powerful después arabela trendy besos de unicornio me lo cambiaron por el arabela trendy sweet cream después ahí el siguiente es arabela labial líquido me lo cambiaron por uno que trae delineador y arabela natural pro beauty jalea me lo cambiaron una por de pura seda maquillaje dice y natural pro beauty jalea real desmaquillante me lo mandaron por el pro beauty teams y dice felicidades has ganado los siguientes premios y es el bote dosificador el que les acabo de mostrar y ahí va mi insistencia perdónenme pero que poca madre de tener que estar enviando cosas sustituyendo las por otra si tú no las está solicitando como vas a llegar con el cliente y le quieres encajar otra cosa que él no te encargo es un problema un fastidio que esté pasando pues varias veces de hecho ya es muy 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 y ahora sí que de cada pedido que hagan esto yo digo que te deberían de poner agotado total ya también de igual manera es feo llegar y decirle a tu cliente sabes que no llegó tu pedido porque pensarán que uno no les quiere entregar las cosas pero ellos por tal de no dejar de vender pues te encajan estas otras cosas hay quienes sí les las quieren quienes se las aprovechan y hay otras personas que realmente pues no las quieren ellas quieren lo que encargaste los que encargaron ellas y pues se va uno ahora sí que pues quitando la clientela porque uno va perdiendo credibilidad y pues ahora entiendo por qué muchas veces están busque busque consiguiendo gente y por qué mucha gente deja de vender es una pena porque Arabella tiene muy buenos productos tiene muy buena perfumería creo que aquí es su personal el que no sabe trabajar y de verdad otro coraje con Arabella cosas que no me pasan con Fuller cosas que no me pasan con Abon no sé otras marcas pero Arabella ahora sí un dedito para abajo me da pena la empresa o los trabajadores no sé a quién echarle la culpa pero pues ahora a ver si quieren estos aromas porque ellos quieren un aroma y tú llegas y les das este y pues no sabes si les guste o no hay quienes sí los quieren y hay quienes sí realmente dicen no es que yo no quería ese yo quería el otro ya lo tengo y ahí está el problema y también esta colonia con atomizador para dama de match que me llegó de la hoja de remate que esta pues sí tuvo suerte en que sí llegó y esta viene así y también por aquí me llegó esta crema facial con extracto de peonia que es Ada esta pues ya es la esta ya la había mostrado antes en un otro unboxing y venía creo que en la hojita de remate y lo que les decía aquí aparece lo que es esta fragancia de lipstick que es la que viene en forma de labial que huele súper rico que tiene un aromita chifre floral muy muy delicioso y es el que venía en conjunto con el del gatito y también me llegó este morralito de dinosaurio que este es para mi pequeñito y ya por ahí está ya bien contento porque ya quería que le llegara miren está de buen tamaño realmente tiene sus dos cierres y está súper bonito los colores me gustaron y dice que es una piernera rex y ya por ahí se lo voy a pasar y me llegó también una bolsita aquí con varias cosas que ya saben que no encargo pero que me las mandaron porque así son y de estos vasos gigantes de alitro que trae seis piezas que estaban en promoción por ahí les voy a estar dejando la imagen y que es de un litro cada uno de estos me llegaron dos y acá está el otro tres me parece que solicité cuatro voy a checar si sí me llegó el otro uno y también miren fuera que ya la acabé de sacar esta fragancia que es la rose gold que está súper bonita que tiene aquí este glitter como en dorado está súper bonita y llegó así y otra cosita más otro jueguito de gelatineros de estos que son como de bloques como de lego así miren otro más son tres y esta fragancia para dama que es la de estela que viene así en el folleto se ve un poco más amarillosa y miren viene algo vacía pero no se ve que se esté saliendo ni tirando ni nada por el estilo y también esta otra fragancia que es la dark city para dama miren está súper súper bonita también y que otra cosita me llegó por aquí a ver dice estimada dama marabella en tu caja de pedido recibe automáticamente el shot verde con ácido hialurónico tan solo 25.65 y ya aparecerán 50 pesos no sé cuál será me imagino que es este que es un serum pues ya veré si lo vendo me lo dejo y también llegó esta perforadora que saca los papelitos en forma de corazón como confeti algo así está súper bonito por ahí les voy a estar dejando la imagen de cómo aparece en folletito y también me llegó esta pomadita que es de bugambilia de 60 gramos y pues está bien de buen tamaño y también me llegó este esta mascarilla facial aclaradora con extracto de lima de 70 gramos otra cosita más es este esta colonia para dama de la abril intense que son de estas minis que venían en la hoja de de remate miren están súper bonitas súper curiositas estas miniaturitas no sé si exista la fragancia de tamaño más grande realmente lo ignoro lo y esta otra que es la misterida y que esta ya la he visto en otra presentación de fragancia pero en la grande no 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 la he visto están súper curiositas las fragancias y también dos desodorantes este de roll on para dama que es el aura y este otro que es el personality que es como el de edad el de ficha de dominó y miren este es el labial que es de los que me llegaron como cambiados por los que no solicité y los desmaquillantes también que no son los que solicité pero me enviaron estos y las dos cremitas de jalea real de 75 gramos cada una y esta fragancia para caballero que es la apasionato que me parece que existe la apasionata también y esta otra que es la de bohemio estas también estaban en las hojitas de remate que es hasta agotar existencias miren esta súper bonita y como les menciono estas dos son para caballero y también pues ya lo que son los catálogos de la campaña cuatro y algunos flyers estos pues ya se los estaremos mostrando en otro videito y voy a abrir lo que sería la otra cajita pequeñita que tengo por aquí y ahorita les muestro que venía y pues miren ya la abrí y únicamente en esta pobre cajita llegó este jueguito de contenedores plásticos que dice que contienen tapa aunque no me dicen cuantos contenedores son y estos son un premiecito entonces voy a abrirlos para mostrárselos y miren realmente están bonitos vienen así en uno con tapita rosa otro más pequeño con tapita verde el siguiente con su tapita violeta y el más mini que viene con su tapita en color azul pastel están súper bonitos es plástico que se ve que es resistente y pues voy a mostrarles lo que llegó en lo que es en la bolsita y pues miren ya aquí tengo lo que llegó en la bolsita y son tres máscaras para pestañas con placenta vegetal que estaban en oferta estas son tres y también este lápiz labial líquido con delineador retráctil que es el que por ahí les mencioné que me cambiaron y también este otro que es el de beso de unicornio de igual manera lo que es el polvito este maquillaje compacto de pura seda que este lo solicite yo y me lo cambiaron ya después lo voy a estar mostrando para abrirlo mejor en un videito de productos para usar en el mes porque ahorita tengo uno en uso y también de este corrector que viene bicolor me parece que trae la mitad verde y la mitad en café pero que al parecer no si se alcanza a apreciar estos me los encargaron y son dos y también este labial que es el de Powerful Pop Art que pues también llegó cambiado por otro y uno más que es este labial líquido con delineado retráctil que también llegó cambiado y pues ya esto sería todo este ya se los había mostrado me imagino que se salió de la cajita que es este labial de que es de los de chocolate y pues esto sería todo espero que les haya gustado me dejen su pulgar arriba algo en los comentarios y coméntame si tú también vendes a la vele y también te pasa lo mismo y también te tienen hasta la fregada que hagan esto porque realmente es un problema pero pues ya mejor ni me enojo porque dos trabajos tengo enojarme y incontentarme así que nos vemos hasta un próximo video se me cuida les mando un fuerte abrazo y no olviden dejarme algo en los comentarios dejarme su pulgar arriba y además de que para que no te pierdas ninguno de los unboxings ahorita próximamente está por llegarme el de abón y posteriormente ya vuelve a aparecer lo que es fuller y nos vemos dentro de 15 días con el siguiente pedido de la campaña 3 de arabela que espero no me vuelva a suceder lo mismo porque no quiero dejar de venderlo porque yo consumo estos perfumes a mi hija le gustan los labiales tengo amigas que les gustan también las curiosidades entonces realmente no quiero dejar de vender pero como que la orilla la orilla a uno y ya veremos mientras haiga clientela pues aquí estaremos porque el día que no haya tampoco no voy a meter pedido que no pueda acomodar y nos vemos ahora si porque siempre me despido y como dice el dicho el que mucho se despide pocas ganas tiene de irse así que ahora si ya me voy bye bye